Perfil de maestro Eugenio Pastrana Chamorro Mi padre fue de un lugar muy pintoresco, se llama Colcabamba, colindante con el Valle de Convención de Luis Cusco. Mi madre, lo mismo, fue una mujer que ha vivido otro valle hermoso de Huancabelica, se llama Acostambo. Yo nací en Iauli, 17 de noviembre de 1926. ¿Cómo le nace su vocación de ser maestro? Tal vez eso sea una herencia de carácter espiritual de mis padres. Mi padre ha sido muy cristiano, entonces ellos han practicado justamente esa gracia de ser generoso con los demás. Eso para mí ha sido el incentivo, el sello para que yo tenga esa vocación de maestro desde antes. Perfil de maestro Eugenio Pastrana Chamorro ¿Qué es educar para usted? Hay que analizar la palabra maestro en toda su plenitud. ¿Por qué no decirlo en otra dimensión? Cristo, Él ha sido el maestro de los maestros. Nos ha enseñado con el ejemplo. Ahora, profesor Pastrana, ya con toda la experiencia como educador, ¿qué tendría que compartir con los jóvenes maestros de la región? Para mí los niños prácticamente son diamantes en formación. Hay que pulirlos. La mano prácticamente del joyero es importante en la formación del carácter de los niños. Y a los niños hay que tratarlos con mucha dulzura, con mucho cariño y con mucho amor. Yo les diría a mis colegas maestros, es la gran responsabilidad que tiene el maestro de transmitir conocimientos y de que es una gran alegría espiritual para uno encontrarse con sus alumnos profesionales en todas las áreas. Perfil de maestro Estaba frente al hombre, que es mi amigo, mi hermano, a quien mucho le debo lo que tengo y lo que soy. Eugenio Pastrana Chamorro ¿Usted dónde se forma como educador? Yo he estudiado en el Instituto Cultural Peruvano Norteamericano, he hecho mi labor ahí docente. Después, en un convenio con el Instituto Pedagógico de Lima, nos han dado el título de profesor de inglés. Ah, qué bien. O sea, usted ha sido profesor de inglés. Sí. ¿Y dónde llega a enseñar en primera instancia en Huánuco? Primeramente he estado en Cerro de Pascos, he sido profesor en el colegio Carrión. En 57 ya vine como profesor acá al Colegio Leóncio Prado. Desde allí hasta 1983, que he cesado como profesor, he tenido la suerte de pasar con una serie de grandes directores y muy honorables, los mismos colegas, en el Colegio Leóncio Prado. Luego fui docente en la Universidad por Emilio Baltizán. Todos reconocemos su trayectoria como maestro, pero el primer educador en el hogar es el padre. ¿Qué tendría usted que socializar como maestro de sus hijos con los padres de hoy? Creo que es una pregunta muy importante. Yo pienso que la base fundamental de la educación de los hijos está en los padres. Hay que enseñar con el ejemplo. El maestro lo mismo enseña con el ejemplo. Lo demás es teoría. Porque yo, ¿cómo enseñaría a mis hijos si mi conducta es delernable? Yo tengo que enseñarles a ellos para que sean profesionales y responsables. De ahí que todos mis hijos son profesionales. Yo tengo ingenieros, contadores públicos, tengo abogados. Entonces, esa es la gran satisfacción para el padre. Y otra cosa, el hijo es prácticamente la corona de glorificación para la familia y es la transmisión del maestro hacia sus hijos, hacia la sociedad. Pues yo digo que muchos chicos están en la cárcel cuando los padres realmente vienen a estar allí porque no han sabido formar a sus hijos. Gracias. Gracias.